Muy buenas noches, estimados estudiantes. En dos minutos vamos a iniciar la clase. Vamos a dar tiempo que sus compañeros se conecten. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, gracias, Andy. Buenas noches, Wendy. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. A su clase de este día. Vamos a esperar un minuto más para dar tiempo a todos los participantes para que se conecten. Bienvenidos y en un momento iniciamos. Buenas noches. 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 estimados estudiantes, en honor al tiempo y a la puntualidad de cada uno de los participantes que se encuentran presentes, vamos a dar inicio a la clase de este día. Sean bienvenidos. Vamos a trabajar este día, vamos a darle continuidad a un contenido que habíamos estado trabajando en la clase interior, que era las fórmulas y las funciones en Excel. Habíamos trabajado, habíamos establecido algunas diferencias, habíamos hecho algunos ejercicios de fórmulas y funciones dentro de la hoja de cálculo, la hoja práctica y vamos a trabajar, bueno, estas ya las habíamos estado observando también, que era la de las funciones de texto. Igual vamos a trabajar así de manera rápida una pequeña y breve retroalimentación con respecto a este a estas funciones y aparte vamos a trabajar otro ejercicio más. Muy bien, aquí les muestro algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos trabajando dentro de Excel, las fórmulas y las funciones. Les comento, algo muy importante es que puede ser que en algún momento no se nos presente algún tipo de error. Si nosotros tenemos algún tipo de error en el ingreso de una fórmula o de una función, es necesario que ustedes sepan por qué se están presentando ese tipo de errores y cómo poder resolverlo para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, les voy a mostrar algunos errores, no todos, por supuesto, pero sí les voy a mostrar cómo poder superar este tipo de errores para, o bueno, al menos explicar un poco la parte de, verdad, de ese error y para que ustedes eviten ese error. Muy bien, primero mencionarles, si vamos a categorizar esos errores, podemos mencionar, por ejemplo, que los errores en Excel se dan por varias razones. Uno puede ser que sí estemos cometiendo un error y otro puede ser que en realidad Excel esté interpretando que hay un error, pero en realidad nosotros sabemos que lo estamos haciendo bien. Entonces, son bastante diferentes, verdad, de esas situaciones. Mencionarles, el primero, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla un error que puede darnos o que puede alertarnos Excel, que nos avisa con una ventana de diálogo, que es este que tenemos aquí, mire. Hemos encontrado un error en la escritura, en la fórmula y hemos intentado corregir la A y nos aparece una sugerencia. Ahora, ya ese error probablemente sí sea algo grave que si no lo, que si no lo vamos a estar y no lo corregimos, puede ser que sí nos dificulte a la hora de la ejecución. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mire. Veamos, se los voy a probar por aquí. Sí. Entonces, vamos a ver. Les muestro por acá en pantalla alguna hoja aparte. Les voy a poner, permítanme, voy a abrir una hoja. Ahí está. Lo único que a veces, yo les decía a los grupos anteriores, que puede ser en algún momento que Excel, por las actualizaciones que recibe de Microsoft, no nos muestre o no nos aparezca un error. Puede ser que ya no lo tenga como un error, pero sí, es muy probable. Y si en algún dado caso les da, ahí ustedes, verdad, vamos a, ya vamos a saber por qué es. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo uso de, bueno, vamos a escribir aquí igual suma. Vamos a poner unos números. Y ponemos igual suma. Este probablemente no nos resulte ese error. Yo hago esto y aquí yo le doy enter. Observe, no me va a alertar que hay algo que estemos haciendo mal. En realidad no hay nada malo porque es una suma, pero observe qué hice. Yo escribí suma y no le puse en ningún momento el paréntesis del cierre. Y a eso es a lo que yo me refería. Al menos aquí sí hubo un error, pero que no es algo como crítico para que no funcione algo dentro de Excel, pero sí Excel lo corrige. Entonces, ahí observen simplemente lo que Excel hizo fue escribirle el paréntesis del cierre y sin ningún problema ya no se ejecuta la función. Entonces, a eso me refería cuando en ocasiones pueda que aparezca o que no aparezca. Eso es el error, pero sí, por lo menos en esa función no nos aparece. Si más adelante probablemente sí nos aparezca y hay que tener cuidado de leer si el mensaje es de suma importancia. Y si en algún dado caso pues hay que hacer alguna corrección, se hace sin problema. ¿Verdad? El siguiente que tenemos aquí es este. Miren, que es una pequeña pestaña que se nos va a activar por ahí y que nos aparecen ciertos mensajes, ¿Verdad? Para que nosotros lo podamos leer y nos pueda, vaya, vamos a, lo voy a hacer aquí. Más que todo es, por ejemplo, si yo escribo algo como esto, miren. Voy a escribir la función igual suma paréntesis y le voy a poner una palabra y voy a sumar algo, ¿Sí? Y le voy a dar Enter. Ahí ya nos aparece un error de nombre y cuando yo me meto a la celda, ahí me aparece ese ícono que está aquí al lado izquierdo que es una alerta que nos dice que hay un error. Dice, la fórmula contiene texto no reconocido porque, por ejemplo, a veces cuando estamos trabajando funciones, lo que hacemos es que escribimos alguna sintaxis o algún argumento no válido para una función y nos da error, ese tal error de nombre, ¿Verdad? Que es porque no aparece o porque no es, no es válida el argumento que estoy escribiendo. Entonces, nos aparece por ahí el ícono y si yo le doy clic aquí a la desplegable, me aparece esto. Mire, error de nombre no válido. Error de nombre no válido. Ayuda sobre este error, mostrar pasos de cálculo, omitir error. Si yo quiero y esto no es un error, le doy omitir. En teoría, si no es un error, Excel lo reconoce como error, pero yo no estoy escribiendo algo malo. Debería de funcionarme. Aquí, como yo ya le di omitir, simplemente nos va a seguir arrojando el error. No se va a ejecutar la función porque sí, definitivamente había un error. Escribí una palabra en vez de un número para poder ser sumado. Eso es algo muy, que tenemos que ponerle mucho cuidado. Ahora veamos esto, miren. Me voy a ir aquí a la hoja donde dice promedio y vamos a hacer lo siguiente. Le voy a agregar aquí una celda, le voy a poner aquí total, una fila, perdón. Y aquí en vez de esto que dice nota 1, nota 2, nota 3, le vamos a poner el número. Vamos a poner el número 1, número 2 y número 3. Como por así decirlo, la cantidad de exámenes o la cantidad de evaluaciones que estamos haciendo. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a sumar para que me aparezca un total. Lo vamos a hacer con un autosuma para que lo hagamos. Aquí mire autosuma y observe. Aquí me aparece que el autosuma nos está dando. Desde la primera celda, que no tendría que ser así porque yo aquí tengo nada más el número del mes. Entonces lo voy a bajar y lo voy a dejar así. Y le voy a dar enter. Y aquí me aparece el número con un triángulo verde aquí arriba en la esquina superior izquierda de la celda y también el ícono. Ahora vea este. Le doy clic aquí y dice la fórmula omite celdas adyacentes. Si usted logra observar, si logra percatarse de algo, esto que aparece aquí arriba no es lo mismo con un error o con otro. Aquí nos está explicando que en este momento se están omitiendo celdas que Excel reconoce o que Excel nos dice es debe ser sumado por ser un número, porque como autosuma es algo valga la redundancia automático. Entonces Excel interpreta que si realmente hay un número por ahí. Si hay un número, pero usted sabe que no se va a sumar, aunque Excel no lo sepa y piense que si se va a sumar, por eso nos arroba este error. Y aquí si yo le doy actualizar a la fórmula, observe qué es lo que va a pasar. Se va a actualizar y me va a sumar ese uno que está ahí arriba, cosa que no está bien, porque por ejemplo en este miren. Se me está sumando, no debería de sumarse porque no es parte para nada, no es parte de el los valores que tenemos que sumar. Ahora veamos lo siguiente. Qué pasa? No lo voy a hacer con autosuma. Lo voy a hacer con la función. La voy a escribir igual, suma, paréntesis y ahora voy a hacer esto y le voy a dar enter. Ahí tenemos ya entonces. Que también nos reconoce un error. Pero nos hace la sugerencia, nos pregunta nuevamente qué podemos hacer. Mire, la fórmula omite celdas adyacentes. Ok. Aquí entonces nosotros le podemos decir a Excel es que esto no es un error, es algo que yo necesito hacer y que se omita el dichoso error, verdad? Que nos aparece ahí. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice omitir error. Y ahí sí no deja de ejecutarse la función porque en realidad no hay ningún error. Le estamos diciendo a Excel. Sí, no se preocupe. Esto no se suma. Yo no lo quiero tomar en cuenta y ahí aparece ya. Ya no nos aparece el triángulo verde ni tampoco el ícono porque ya superamos el error. Ahora vamos a ver si arrastro aquí. Aquí sí me aparece porque hay que hay que omitir. Entonces le vamos a dar clic aquí. Y omitir. Y listo. Observe lo que dice aquí. Si gustan lo repito para que lo vean. Tenemos el error. Rellenamos la serie. Arrastramos a la serie de relleno. Nos aparecen las tres celdas con error. Yo lo que quiero es sumar desde cinco, no desde cuatro. Por lo tanto, aquí vamos a darle clic aquí y le vamos a dar omitir. Yo puedo sombrear todo lo que ya tengo con error. Le doy clic aquí. Omitir y automáticamente se me tienen que borrar los triángulos verdes o la flechita verde y los íconos de que hay un error porque ya le dije yo a Excel. No se preocupe Excel. Eso sí, no se va a sumar. Y ahí lo tenemos. Esto es una forma de cómo poder omitir esos errores. Es que hay que tener mucho cuidado y hay que ver qué criterios nos pone Excel, qué nos recomienda hacer. Si es posible, ustedes denle clic en actualizar fórmula, como lo hice en un primer momento para este ejercicio. Y vea el resultado que le da. Si no le es conveniente, entonces vuelva con control Z y luego vuelve a meterse ahí al asistente de los errores y le da omitir. Dependerá realmente de lo que usted necesita trabajar. Así es como puede usted superar, omitir o corregir. No sé si con esto hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado en este momento. Dudas o consultas. De momento bien. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ya le había salido algún error como ese o algo por ahí que? No habíamos, no conocíamos cómo superarlo. Muy bien. Si gustan, continuamos y vamos a ir dándole ahí. Vamos a seguir viendo esta parte de los errores. Es importante porque así es como ustedes van a saber qué hacer en el caso de que tengan algún error. Muy bien. Veamos, miren. Les tengo aquí en pantalla errores en los datos. Errores en los datos es cuando, por ejemplo, tenemos que nos dan algunas mensajes y que no sabemos cómo poder superarlos. El más común, por ejemplo, es ese que tenemos de primero, que es ese montón de numerales. Esos, esos numerales nos van a aparecer. Si gustan, lo hacemos aquí en Excel siempre. En esta hoja nueva. Supongamos que tenemos estas dimensiones y escribimos un número como este. Observe, tenemos ahí numeral. ¿Por qué? Porque, bueno, este error es bien básico. Es porque las dimensiones de la celda no son capaces, no es capaz de mostrar la cantidad o el, bueno, en todo caso no es capaz de de mostrar la longitud del, del, del número que yo he escrito. Ahora, si yo amplio acá, ahí automáticamente ya nos va a mostrar, ya nos aparece la cantidad de dígitos que yo he escrito. Muy bien. Vamos entonces aquí a continuar con otro de los errores. A ver, vamos a irnos a la hoja. Les voy a mostrar este otro. En este caso, bueno, el error de valor lo he estado tratando de probar, pero no, no, no me funciona. Más que todo cuando hacemos una suma. Por ejemplo, si tengo un número, yo escribo igual suma. Ah, bueno, tenemos aquí una letra, por ejemplo. Imagínense una letra A, le voy a poner y vamos a tratar de hacer lo siguiente. Igual suma. Y trato de sumar todo esto. Aquí no me funcionó hace un momento en la clase anterior. ¿Por qué? Solo me suma los números. No me tome en cuenta esta letra. En teoría no tendría que funcionar porque hay una letra. Ahora veamos esto. Igual. Este sí no lo probé en la clase anterior. Vamos a intentar aquí. Ahí sí me da el error de valor. Mire, ¿por qué? Porque es lógico que yo no puedo hacer una sumatoria de letras con números. Y por eso el error de valor, que es este que tenemos aquí en pantalla. Voy a ocultar esto un momento. Error de valor es cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto. Sí, como cuando queremos sumar textos. Otro es el de división. Voy a poner aquí dos números y voy a dividirlos. Igual este y este entre este. Entro. Y ya tenemos aquí, mire, 25 entre 5 es igual a 5. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, si las celdas que yo estoy utilizando para poder hacer esa división, yo borro el contenido. Me aparece un error de división porque, mire, observe. No hay un número que poder dividir con otro. Es decir, estoy dividiendo cero entre cero. O si yo pongo este número aquí, pero este no lo pongo, o pongo cero, me va a dar error de división entre cero, porque usted sabe, matemáticamente hablando, no podemos dividir entre cero. Otro que nos puede aparecer es este de nombre. Este de nombre aparece cuando usted ha introducido en la sintaxis o en los argumentos de cada función, como lo veíamos en la clase pasada. Algo incorrecto. Por ejemplo, aquí sí voy a ocupar la de suma. Suma, paréntesis, le voy a poner una referencia, por ejemplo, paréntesis, una palabra. Mire, me aparece un error de nombre, porque Excel no es capaz de operar, repito, nombres, o bueno, en todo caso, palabras con números. Y si lo pone usted entre comillas, me va a decir usted, bueno, intentémoslo, tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque acuérdese que la función es bien caprichosa y le exige a usted escribir algo específico. Por ejemplo, la de suma, escribir números. Las de texto, escribir texto o puede escribir números, pero se los convierte a texto o dato alfabético, numérico o alfanumérico. En este caso, la suma sí exige puramente numérico. No va a exigir o no va a permitir que usted escriba texto o un valor alfanumérico porque no se lo va a sumar. si acaso como este que está aquí omite la suma, qué bien, pero eso es lo mínimo que podría llegar a ser Excel y lo mayor por ahí es simplemente no sumar nada de lo que usted le esté poniendo porque hay un dato alfabético. Así que tenga cuidado con eso. y quizás para ir finalizando esta parte de los errores le voy a mostrar el de referencia. El de referencia es cuando bueno, su palabra lo dice, la referencia es incorrecta. Yo estaba probando este, miren, una clase pasada. Este tenemos los números y los multiplicamos este por este. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si vengo yo y elimino esta columna? Ahí me aparece un error de referencia. ¿Por qué? Porque la referencia que yo había utilizado no existe. Entonces, ahí hay un error. Para superarlo, bueno, aquí para superar este, por ejemplo, error de valor, simplemente no sume letras. En este de valor, o bueno, el de nombre decíamos, ¿verdad? Bueno, aquí el de nombre, veamos. El error de nombre, simplemente hágale caso a la función y escriba un argumento válido en su sintaxis. Simplemente, así se va a superar. El de div 0 simplemente es no escribir o no dividir números entre 0. Eso es bien sencillo. Y el, este que teníamos aquí es porque yo estoy o tengo prácticamente un espacio que no es suficiente para mostrar lo que aparece. Por ejemplo, estos dos tampoco. Ahora, usted y yo sabemos que, por ejemplo, si yo pongo mi nombre y al poner mi nombre la celda se reduce, simplemente va a pasar esto, se va a ocultar, pero esto lo hace por las letras. Si yo tengo aquí otro valor, se oculta, pero es porque es texto y esto sucede cuando este, este símbolo se pone cuando es un número o bueno, en este caso, cuando es esto, verdad, que son errores que no hemos superado todavía. Y el de referencia, ¿cómo lo vamos a superar? Simplemente borrando la referencia que ya no existe porque ya se nos fue y ubicando otra para que ya pueda, por ejemplo, esta multiplicación ejecutarse. ¿Verdad? Y los otros que tenemos aquí en pantalla, estos son poco probables que aparezcan y sin embargo, si les aparece por ahí, traten la manera de observar y leer qué es lo que le menciona Excel y corregirlo. ¿Se va a ir a buscar la presentación o las imágenes para que pueda resolverlo? No. Sí, simplemente venga hacia aquí, mire, aquí está este asistente y dice, mire, error en la división entre cero. Aquí usted le da clic en ayuda, veamos, ayuda y ahí le aparece una sugerencia o una ayuda de lo que estamos trabajando. Observe. Ahí está. Entonces, de esta manera es cómo podemos ir superando esos errores y aprendiendo de esos errores para no volver a cometerlos. Muy bien, me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a esto que hemos estado trabajando en este momento. Buenas noches. Hay una, hay un error que no se, no se vio, no se ve el, el de la sumatoria de la fórmula que lee la misma fórmula. Que lee la misma fórmula. Sí, o sea, cuando, cuando a veces uno hace una, una, una serie de números, pero hace un, crea una fórmula y vuelve a sumar la, todos los números más la fórmula. Entonces, ahí tira otro error. Veamos, lo vamos a hacer. Ahí está, son números relatorios. Entonces, viene usted y hace esto, igual suma y sin querer hace esto. Aquí, hasta aquí tendría que llegar, ¿no? Pero usted hizo esto, se pasó a donde se supone que tenía la fórmula y le da enter. Ahí nos da, nos da un, un alerta Excel. No sé si a esto se refiere. Correcto, es error. Entonces, leamos, lo dice, mire, hay una o varias referencias circulares en las que la fórmula hace referencia a sí misma, la fórmula directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos. Pruebe, bueno, pruebe a quitar o cambiar estas referencias o mover las fórmulas a otras celdas. Le vamos a aceptar y simplemente no se suma nada. es probable que usted, bueno, a mí me pasa, a veces yo no leo las ventanas y solo las cierro porque pienso que lo estoy haciendo bien, pero sí, toda la razón y le agradezco mucho que nos haya hecho mención de esto. ¿Por qué? Porque observe, no hay una sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, y bueno, y es más, si usted le da doble clic, a veces tampoco si se da cuenta porque todo lo que aparece ahí de la función se está, se oculta, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente hay que revisar el rango que se está queriendo sumar o volverlo a repetir en todo caso. Aquí dice F38, estoy en F38, fácilmente borró un número, le pongo el 7, por ejemplo, F37, le doy Enter y ya tengo yo por ahí la sumatoria. Muy bien, excelente observación porque no lo había mencionado. Muchas gracias. Muy bien, a esto es a lo que se refería, ¿verdad? Con ese otro error. Sí, a ese error. Ok, Amilcar, muchas gracias. Muy amable a usted por su aporte también, ¿verdad? Para que todos podamos aprender. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos estado trabajando. ¿Dudas o consultas? Estamos claros, gracias. Muy bien, excelente. Gracias a ustedes también por la confirmación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Recuerden ir revisando. Revisemos, por favor. En la plataforma virtual les queda, ¿verdad? El, estas imágenes o, bueno, son, sí, son unas capturas de pantalla que yo les he alojado para que ustedes lo vean. Para que ustedes lo vean, vean también el video de esa clase y luego nuevamente pueden volver a ver la clase grabada en YouTube para que podamos seguir aprendiendo de esto. Muy bien, voy a pasar entonces ahora a, a realizar el otro ejercicio que les decía de la función concatenar. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, ya habíamos visto en la clase pasada el, la función concatenar y habíamos hecho un ejercicio. Hoy les voy a, a mostrar otro ejercicio más con otro tipo de contexto para que ustedes también puedan aprender a, a trabajar con esta función y a ver los diferentes escenarios para poder trabajarlo y, bueno, en algún momento se les presente ese escenario y ya va a saber usted cómo, cómo superarlos. Entonces, aquí resumamos algo. Habíamos ocupado la función concatenar y también ocupamos una serie de funciones bastante interesantes. ¿Me podría alguien mencionar qué otra función utilizamos para poder trabajar esta parte? ¿Alguno de los participantes presentes? ¿Alguna función que se recuerde? El texto en columnas. Muy bien. El nombre de corrido y quiero ver y unir nombre más apellido. Vaya, esa de texto en columnas es más que todo una herramienta que va a servir por supuesto para poder hacer la separación. Esa es clave que va a ser acompañado con concatenar porque después lo unimos nuevamente. También teníamos una, a ver, si se recuerdan, la que me quita los espacios. Ya les dije ahí la respuesta, ¿verdad? La función igual espacios y se llama igual. De hecho, las funciones o fórmulas de texto casi que tienen el nombre de lo que ejecutan. Bueno, y es mucho mejor así porque así ustedes se acuerdan qué están haciendo o qué van a hacer o qué función utilizar para lo que van a hacer. Veamos, voy a hacer este rápidamente solo para retroalimentar un poco lo que vimos en la clase anterior. Esto porque es un proceso bastante largo que solamente le va a servir a usted o lo va a poder hacer usted siempre y cuando usted esté en constante práctica. Si no lo practica se le va a olvidar. Así que lo vamos a retroalimentar. Muy bien. Vamos a trabajar, vamos a ordenar, vamos a poner nombre y apellidos. Lo vamos a quitar del formato apellido, nombres. Vamos a hacerlo así. Miren, vamos a seleccionarlo, nos vamos a ir a la pestaña datos, luego texto en columnas, lo que nos mencionaba Nidia por ahí, la herramienta texto en columnas, luego en delimitados le voy a dar siguiente y aquí le vamos a poner una coma para que elimine la coma y en vez de la coma me ponga una línea que es la separación de las celdas en todo caso, si estamos separando las dos columnas y luego le damos finalizar. Aquí nos aparece una alerta que nos dice que si hay datos aquí, que si lo queremos reemplazar, le doy a aceptar. Ahí lo tenemos. Ahora, la función que yo les mencionaba es la de espacios. Me va a servir para quitar los espacios que tengan antes y después de una cadena de texto sin importar el espacio que tenga entre palabras, por ejemplo, porque ese sí no lo tome en cuenta. Le damos click aquí y escribimos igual espacio, paréntesis, el texto, cerramos paréntesis y le damos enter. Rellenamos y listo. Ahora, para eliminar esta función, porque ya se ejecutó lo que queríamos, control C y luego clic derecho, pegar aquí en valores, ahí está. Observe, hasta hubo un leve desplazamiento a simple vista para que se fueran a ir los espacios. Ahora puedo eliminar este sin problemas y vamos a continuar. Había dos maneras de hacerlo, una con una fórmula y otra con una función. Esta vez lo voy a hacer con la fórmula. Igual con, perdón, con la función igual concatenar. Texto número uno es el nombre, punto y coma. Aquí acordémonos comía, espacio, comía, para poder generar el espacio como un carácter diferente de lo que ya tenemos. Luego el apellido, cerramos paréntesis y le damos enter. Ahí está. Corremos y listo. Ya tenemos entonces resuelto este escenario. ¿Verdad? Entonces eso es solo para retroalimentar un poco acerca de lo que estamos trabajando. Muy bien, veamos este contexto ahora, este ejercicio. Tenemos aquí en pantalla dos columnas con nombres, un nombre y un apellido. Y somos los encargados de montar una mesa de honor para estas personas o de hacer una cierta convocatoria porque va a haber un evento en nuestra empresa, vamos a suponerlo. Entonces investigamos por ahí y sabemos que Juan García es licenciado y lo vamos a hacer. Licenciado, Sofía también es licenciada, Roberto es ingeniero, Carlos no tiene un título o su grado de escolaridad no es superior, por lo tanto vamos a dejarle señor. Aquí le vamos a poner arquitecto, señora y los demás no los voy a no los voy a poner porque los voy a copiar, ya los demás son licenciados y licenciadas y aquí vamos a utilizar algo que vengo mencionándoles desde la semana de la primera semana con ustedes y es la selección no correlativa utilizando el control más el clic izquierdo. Veamos para los caballeros porque tenemos que ponerle licenciado vamos a ver vamos a seleccionar este por ejemplo uno dos tres cuatro y este último cinco pero primero hay que copiar mire control c y seleccionamos presionando control clic y ahora control v y mire automáticamente nos aparece ya la palabra licenciado para cada uno de esos caballeros que están por ahí ahora vamos a ver para las los nombres en femenino mire carolina maría rosaura y licet control v y ahí aparece ya licenciado si de esta manera es como lo podemos trabajar rápido para que no tengamos ningún problema muy bien ahora vamos a hacer uso de la función concatenar para agregar el grado de escolaridad o el título universitario por ahí que cada una de estas personas tiene el último título obtenido primero lo vamos a hacer lo voy a hacer primero con una fórmula luego con una función clic aquí en licenciado mire ampersa juan ampersa garcía a ver antes de que le demos enter me gustaría saber alguno de los participantes presentes si yo le doy enter aparece bien o hay un error consulto habrá un error o está bien le damos enter y listo paréntesis los paréntesis aquí no el paréntesis no no importa si lo ponemos porque es una fórmula pero si por ahí le llamó la atención porque si hay un error pero estamos cerca que nos hace falta espacios las comillas exacto los espacios y Carla nos dice comillas muy bien entonces complementemos lo que nos contestaron por ahí los espacios que los vamos a poner con comillas espacio comillas por supuesto y hay que ponerlo entre cada una en las palabras a ver démosle enter para que vean lo que sucede ahí está mire licenciado Juan García hay un grave error entonces veamos agreguemos los espacios como lo hacemos si después de este ampersand comillas espacio comillas y luego un ampersand nuevamente porque hay que enlazar la siguiente palabra que es el primer nombre luego luego aquí podemos poner mire ampersand comillas espacio comillas y luego el otro ampersand que va a servir para poder enlazar el apellido que tenemos ahí si de esa manera lo hacemos y excelente si hacía falta algo que hacía falta un espacio claro que sí pero como lo agregamos utilizando las comillas para agregarlo ahora le damos enter y ya lo tenemos mire ahí está ya todos los nombres incluyendo también su grado de escolaridad si o su último título en todo caso verdad o lo como lo llamamos común y vulgarmente el apodo verdad el apodo para cualquier tipo de de escenario que se nos presente muy bien lo voy a hacer ahora con la función para que lo vea mire ahí usted decide que utilizar concatenar ahí está el primero punto y coma espacio comía espacio comía espacio comía punto y coma el segundo punto y coma espacio perdón comía espacio comía punto y coma y el tercer texto cierro paréntesis enter y ahí lo tenemos recuerde que ahí la práctica es quien va a hacer que usted lo haga de manera rápida practíquelo y ahí va a ir aprendiendo ahora usted me puede decir a mí mire pero es que ahí se equivocó porque después de la palabra lcdo que significa licdo licenciado debe llevar un punto si bien usted se lo pudiera agregar a la columna donde está el título también se lo puede agregar aquí bien concatenado como lo hace después del primer texto mire punto y coma comías punto comías enter y ahí está mire ya lo agregó sin ningún problema y a todos inmediatamente en vez de que lo esté agregando aquí uno por uno ya lo tiene ahí y está verdad como nosotros lo necesitamos muy bien les voy a mostrar en este momento otra funciones de texto que vamos a ocupar para un ejercicio adicional que tengo preparado con ustedes utilizando siempre estos nombres que son estas miren aquí tenemos que algunas funciones de texto por ejemplo tenemos la palabra mayúscula escrita en minúscula vamos a pasar la mayúscula lo mismo vamos a hacer con la otra de la palabra minúscula por ahí está escrito en mayúscula la vamos a pasar a minúscula a ver pero antes que nada si me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con lo que hemos hecho aquí en en este ejercicio disculpen que ya me estaba pasando el otro a las otras funciones dudas o consulta muy bien muy bien si no hay dudas vamos a continuar álex álex alguna duda o consulta excelente gracias a usted álex muy bien continuemos entonces vamos entonces ahora a trabajar las las funciones de mayúscula y minúscula estas repito son funciones bastante interesantes son sencillas y más ejecutarlas pero son útiles porque nos van a servir a veces por ejemplo aquí en esta de mayúscula y minúscula hay quienes hay personas que lo que hacen es esto que vienen y copian control c bueno lo voy a hacer aquí aquí bueno pegamos esto en valores primero control c pegar en valores qué pasa si no lo pego en valores les voy a mostrar algo me voy a ir a un word un archivo de word mire control c y me voy a ir a un archivo de word en blanco y lo voy a pegar bueno aquí se pega se pega pero puede ser en algún momento que 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 le pegue la función así que tienen que tener cuidado en este caso no porque es un ya es un texto entonces qué es lo que hacen muchos dicen a ver yo quisiera que excel se convierta todo esto en mayúsculas y no que tenga mayúsculas y minúsculas todo en mayúsculas cómo lo hago no hay ninguna función que me lo permita hacer o alguna herramienta por ahí no hay entonces lo que hace mucha gente es que lo llevan a word y lo convierten y luego lo vuelven a copiar y se lo vuelven a llevar a excel veamos control c y pegar y ahí está ahora esto nos hace perder el tiempo y más por ejemplo si yo hago esto que me lo llevo todo y lo pego y luego vengo y el tratado de tablas en word es bien complicado bueno ahí está hoy me lo llevo nuevamente si observe bueno aquí está copiado un portapopel de otra cosa y ahí lo tengo a ver eso está perfecto pero pero ahí no esto no es una forma adecuada de trabajarlo porque excel también cuenta con esa herramienta solo es que la conozcamos cuál es mire vamos a escribir el símbolo igual y luego le vamos a poner mayúscula mayúscula vamos a enlazar la cadena de texto el texto que quiero convertir a mayúscula y le voy a dar enter y ya lo tenemos veamos acá mire igual mayús enlazamos enter y para quien deje de estar abriendo word copiándolo pegándolo simplemente lo que usted debe hacer es utilizar la función y listo quiere reemplazar los datos yo le sugiero mire control c pegar en valores y esto después lo elimina si quiere porque ya no lo va a utilizar de esta manera así es como lo vamos a trabajar en la mayúscula en la minúscula viene siendo lo mismo igual minús el enlace enter y ya está y qué pasa por ejemplo si yo tengo todo en minúscula porque alguien así lo escribió y no se percató y cometió el error de no poner la palabra esto que está aquí arriba bueno la primera letra de cada palabra imagínese que qué mal que no bueno no se percataron de que los nombres tienen que llevar como son nombres propios tienen que llevar mayúscula entonces podemos utilizar este último que se llama nombre propio el de tipo oración este sí aquí no aplica el de tipo oración le vamos a poner ah no perdón es nombre propio igual no propio enlazamos el texto cerramos paréntesis damos enter y todas las palabras iniciales de cada nombre se convierten en una letra mayúscula mire qué interesante ahí lo tenemos a ver usted me va a decir a mí y en word sí acordémonos de cómo se hace en word en word usted simplemente selecciona y se va aquí al icono y luego pone poner mayúscula en cada palabra y automáticamente lo hace pero excel lo hace a puras fórmulas puras funciones que también es una herramienta válida e importante para que usted la pueda utilizar veamos completemos esto igual nombre propio enter y ya lo tenemos muy bien hay alguna duda o consulta con respecto a esto que hemos estado trabajando álex disculpe casi no logra escucharlo muy bien muchas gracias a usted álex por su comentario excelente muy bien vamos a continuar entonces porque les está mostrando esto de mayúscula y minúscula porque ahora vamos a trabajar esto vamos a hacer lo siguiente tenemos tenemos el por acá estos nombres y queremos hacerlos supongamos que somos trabajamos en recursos humanos y necesitamos ya contratamos a estos empleados y necesitamos pedirle al equipo de soporte técnico EIT que nos elaboren los correos electrónicos de estas personas como lo podemos sugerir le damos el listado y como lo hacemos a ver vamos a irnos aquí a otra hoja ahí está nombre apellido correo muy bien vamos aquí que correo electrónico podemos sugerirle en primer lugar solamente solamente aclararles que un correo electrónico no debe contener bueno en su mayoría no debe llevar letras mayúsculas todo tiene que ser en minúscula no tiene que tener espacios tiene que estar todo unido y aparte no puede llevar tildes las letras bueno para afortunadamente en nuestro idioma tildes solamente se utilizan en las vocales entonces es bien fácil corregirlo porque solamente son cinco vocales como lo hacemos aquí primero lo primero el trabajar mayúsculas y minúsculas hay que quitarlo quitarle los espacios por ejemplo que pasa si por acá bueno lo voy a hacer a propósito para que lo vea qué pasa si alguien que lo escribió después de escribir puso un espacio y le dio enter si usted a simple vista no va a ver nada de ese espacio solo si se mete ahora ahora ya no sé ni cuáles fueron pero ya lo vamos a resolver no se preocupen entonces veamos esto mire primero las tildes voy a seleccionar el área donde se encuentran las tildes y me voy a ir a buscar el inicio buscar reemplazar ahí está vamos a comenzar con la letra A A tildada quiero que sea una A y le doy reemplazar y ahí están tres que hace reemplazar vamos a la E vamos a la I vamos a reemplazar la I con tilde a sin tilde ahí está la I la O creo que O no hay no hay vamos a U y reemplazar y ahí está ya quitamos todas las tildes de todas de todos los nombres vamos a ver ahora vamos a quitarle la inicial mayúscula igual minúscula ahí lo tenemos ahora control C y lo vamos a pegar en valores aquí porque ya no me interesa tenerlos en mayúscula y bueno para eso eliminaríamos esto porque tampoco nos interesa ya tener eso ya lo ocupamos lo eliminamos y lo pegamos en valores para que funcionara de esta manera muy bien ahora no es que yo quiera omitir uno de los grandes errores que que se pueden llegar a dar es el de los espacios lo voy a hacer a propósito para que usted vea lo que puede lo dañino que puede hacer lo que es dañino que puede ser un espacio ¿por qué? porque en primer lugar usted no lo puede ver y en segundo lugar es complicado ya lo vamos a ver vamos a empezar mire igual concatenar texto 1 vamos a ponerle vamos a ponerle garcía.juan mire garcía punto juan recuerde el punto es para separarlo punto y coma mire arroba mi empresa punto com punto sb cerramos comillas aquí estamos practicando el ingreso de textos personalizados a una función en excel y le damos enter y ahora sí corremos y listo ahí tenemos ya los correos electrónicos generados muy bien hay algún error hay algún problema con respecto a lo que hemos estado trabajando si mire este por ejemplo esto no es un correo electrónico válido mire gonzalez.rosaura espacio arroba mi empresa punto com punto sb o este segovia espacio punto salvador entonces este tampoco miren perez punto roberto tenga mucho cuidado con eso cómo lo va a resolver es sencillo solamente basta con utilizar la función espacios como lo están viendo en pantalla copiamos y pegamos en valores nos eliminamos lo que ya utilizamos y ya no hay espacios en ningún lado mire chaves punto jose ya no hay espacios así que esa es la forma en la que lo vamos a trabajar la forma en la que yo les recomiendo trabajarlo ya podemos mandar este listado para la creación de el correo electrónico de nuestro dominio arroba mi empresa punto com punto sb de acuerdo no sé si con esto hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos estado trabajando hola dígame hola no simplemente en esta ocasión agradecerle bastante porque ahorita he respondido a muchas a muchas temas incógnitas en lo que es Excel básicamente cómo convertir de mayúsculas a minúsculas y en esta ocasión lo de los correos electrónicos gracias ha tocado un tema muy muy interesante muchas gracias a usted Mario por mostrar interés en la clase y recuerde verdad como lo dije al principio de la clase mi objetivo principal es que ustedes aprendan algo nuevo espero que se cumpla no solamente en esta clase sino que en todas las clases que nos restan del curso y que innovar en ustedes verdad porque hay muchas cosas que Excel tiene que no están escritas en piedra y que mucho menos es porque lo vimos por ahí sino que a veces es porque se nos presenta algún escenario de repente a mí en algún momento se me presentó un escenario como este y digo y cómo lo resuelvo y empiezo a darle y darle vueltas en mi cabeza cómo resolver las situaciones al final lo aprendo y para mí es de mucha importancia si yo lo aprendí yo lo comparto también así que le agradezco a usted también por mostrar ese interés Mario y a toda la clase por supuesto ok solo una pregunta tal vez no venga al caso en estos instantes pero no sé quisiera saber hace poco me preguntaron el trabajo acerca del tema de que en Excel se pueden hacer CARDEX CARDEX como para inventar y algo así CARDEX algo así no sé si lo estaré mencionando bien ahí solamente que usted me escriba por medio de WhatsApp personal a mi número telefónico y me exponga el caso para que probablemente yo le pueda ayudar por las ocupaciones que yo tengo en el día de veras que si me encantaría hacerlo pero si puedo tal vez tengo algún material por ahí guardado que le pueda servir si gusta me lo expone verdad y si lo lo encontramos conveniente para compartirlo en clase si es que esto es bajo el tema siempre llamado de inventario ok entonces ellos necesitan como una muestra sin necesidad de tanto como en la muestra final pero a la vez separado por cada día entradas salidas y por eso mencionaron algo sobre el termocardio ok excelente igual si gusta lo podemos platicar más adelante para que yo le pueda ayudar también en eso verdad me gustaría que me escriba con mucho gusto lo vamos a estar viendo ok muchas gracias muy bien gracias a usted también bien vamos entonces voy a pasar la asistencia de este día para ir ya cerrando la clase verdad ya estamos sobre el tiempo y me gustaría igual que usted me habilite su micrófono y me diga presente cuando escuche su nombre a ver primero Carla Vanessa Campos Alas presente gracias Manuela Martina Pacheco Escobar Katherine Elizabeth López Piché presente Francisco Miguel Santos Martínez Francisco Miguel presente Irving Enrique Vivas Reyes presente una consulta dígame con respecto al método de tipo oración también se puede hacer en Excel tipo oración fíjese que no no yo lo he buscado y no no lo he encontrado fíjese pero le voy a dar una noción de dónde poder buscar para que lo veamos me voy a fórmulas funciones de texto por aquí aquí está aquí por lo menos yo he buscado y no la he encontrado a no ser que recuerde que a veces Excel hace alguna actualización verdad Microsoft lo envía por ejemplo aquí está nombre propio pero no he encontrado la la función de tipo oración realmente a no ser que usted pueda vaya viendo por ejemplo algunas de estas y que y que le aparezca por ahí verdad de esta por ejemplo comprobación valor de texto no es una comprobación porque tendría que ser convertir hasta donde sé creería yo que no está déjeme ver si la puedo investigar un poco sobre ello y yo le confirmo ok muchas gracias a usted continuamos con la asistencia Mario Antonio Amaya Acosta presente Manuel Amilcar Serrano Panameño gracias presente Amilcar Alejandro hoy sí Amilcar discúlpeme Amilcar Alejandro hoy sí verdad presente sí Juan Alexander Campos Batres José Ernesto Erbach Zelaya presente gracias José Ernesto Diego Emanuel Guatemala Serrano Diego Emanuel Cristian Jonathan Fajardo Cerón presente Mayra Gloribel Moreno Torres Presente Jonathan Noé Guzmán Campos Jonathan Noé Guzmán Campos Zuleyma Roxana Pérez de la Cruz Presente Néstor Orlando Abelar Portillo Ophelio Antonio Antonio López Gómez Presente Nidia Marisol Martínez de Hernández Presente Maritza Carolina Méndez Muñoz Wendy Beatriz Ramírez Quijada Presente Juan Carlos Matamoros Mejía Presente Gracias Muy bien Hemos pasado entonces la asistencia de este día Antes de retirarme Me gustaría primero que todo pues agradecerles la atención prestada a esta clase Repito bueno ha sido para mí y es para mí siempre un gusto poder compartir con ustedes Todo lo que yo he aprendido Les agradezco entonces también por haber realizado la evaluación tanto la evaluación docente como la evaluación institucional si no lo ha hecho por favor hágalo que para nosotros es de suma importancia que usted realice este tipo de evaluaciones a veces nosotros pensamos hacer siempre o estamos haciendo lo correcto y siempre necesitamos de un ojo crítico que nos diga en lo que estamos fallando para poder corregirlo Si no estamos fallando en nada pero podemos mejorar algo nosotros con mucho gusto lo mejoramos Muy bien damos entonces por finalizada la clase le agradezco mucho la atención prestada les deseo un excelente lunes verdad noche de lunes feliz inicio de semana los veo el día de mañana que la pasen bien cuídese mucho hasta luego Feliz noche Feliz noche a todos y a todas Gracias